¡Aplausos! Perdona, Mauri de cabeza fuera. Reclamaba la falta de la zona preferente. Cuidado que el contragolpe lo pillamos en la salida. Mauri, peligro, peligro. Mano a mano que ha sacado el portero. La balona, la posibilidad de ponerse por delante. Cuidado, Juanpe, la tercera. Juanpe arriba. Pues la tercera. La tercera que ha tenido la Real Balompede y Calinense. Ahora ha cortado la pelota Selfa. Selfa para Ferron. Mira la pared, mira la pared. Se la estaba pidiendo Mauri. Era mucho más natural la pared con Mauri que estaba esperando al algecireño. Mira, mira, mira que se va, que se va Rulo, que se va Rulo. La pone, segundo palo, peligro. ¡No! ¡No se han hablado! Qué lástima excepción. Minuto 18. Minuto 18 de partido. La ha tenido ahí la balona en ese centro desde la parte izquierda de Rulo. ¡Ojo, Ferron! ¡Saca la defensa! Ha vuelto a sacar la defensa del Real G en 18 minutos y medio. Va a sacar el córner. Quesada cerradísimo. Pues se ha paseado el balón. Abría los brazos Julio Cobos. A través de internet. ¡Ojo, Ferron! No hay fuera de juego. Mal, Ferron. Buen control, pero la definición fue defectuosa a través de internet. ¡Ojo, Ferron! No hay fuera de juego. Mal, Ferron. Buen control, pero la definición fue defectuosa. Bueno, pues acaba de comenzar la segunda mitad del partido. Es que tiene la supervisión de ellos y los cuidadores de la propia Real Balompédica Linens. Así que, un auténtico lujazo poder ver este partido. Cuidado en las circunstancias que se está viendo en cuanto al terreno. Qué lástima que luego el fútbol... Cambiado Zamorano de banda. Pon el centro a las manos del portero. El centro de Zamorano ha sido lo más potable. Y ahora el centro de Delay's Party. Cortado la defensa del conjunto de Real Jaén. Jaén lo veo yo más espabilete en ataque en la segunda parte. Esperemos que no sea así. Siete y medio. Sube la pelota Rulo. Rulo sube la paloma. Mira, Juanpe. Mira, Ferron por el centro. Juanpe con el balón más de izquierda. Pisa frontal del área. Lanza Juanpe fuera. De eso de chispa. Juanpe. Balón para Ismael. Repite para Juanpe. Juanpe está en todas ahora mismo. Zamorano. Ferron se marchaba al juego. Era intentando engancharla, pero no pudo. El balón desde que ha salido. Carlos Selfa. Selfa. Entrega mal. Pues este puede ser el primer disparo del Jaén en todo el partido. Izquierda juega por aquella zona Mario Gómez. No es Carlos Selfa, perdón. Vamos a ver que lo puede hacer. Ojo, ojo, peligro. Mira, Canario, Canario. Casi en propia puerta. Qué lástima porque ha sido la mejor ocasión del partido posiblemente. Izquierda. Juega por aquella zona Mario Gómez. No es Carlos Selfa, perdón. Vamos a ver que lo puede hacer. Ojo, ojo, peligro. Mira, Canario, Canario. Casi en propia puerta. Qué lástima porque ha sido la mejor ocasión del partido posiblemente. Junto con el mano a mano de Mauri. Lanzamiento viene izquierda. Uy. Pues parada del juego del portero al Vinegro. Que ha tenido que mandar a córner. Lanzamiento viene izquierda. Uy. Pues parada del juego del portero al Vinegro. Banquillo del Jaén. Monta el rubio a la contra. Vamos a ver, Canario. Qué buen balón de Canario. ¡Fuera! No lo ha visto claro. No lo ha visto claro. Balón para quién? Balón para Juanpe. Juanpe que intenta inventar. Juanpe que perfila. Zapatazo en las manos del portero. Mira aquí ya, mira aquí ya. Balón para Bauti. Ya se está abriendo Juanpe. Es el que recibe. Vamos a ver la balona. Se va a perfilar su pie en izquierda. Así lo hace. La pone en el corazón del área. Que no puede. Canario frontal. Canario arriba. Dos minutos se va a añadir. Tiene frío el árbitro. ¡Ojo! ¡Peligro! Llega desde atrás Canario. Balón a córner. Para el cuadro del Real Jaén. Pues se acabó. Se acabó, se acabó. Final, final del partido. No ha podido ser la Real Balón Pérez Calenense. Que pierde. La oportunidad de conseguir una victoria. Que sería fundamental. Empate en el municipal de la línea. En un partido. En el que la Real Balón Pérez Calenense. Ha tenido ocasiones. País. 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 Gracias por ver el video.